Este es el Poco X5 5G, un dispositivo gamer con un potente procesador Snapdragon 778G con tecnología 5G y para los amantes a la fotografía contamos con 108 megapíxeles además de eso contamos también con una pantalla AMOLED ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres Toma asiento, ponte cómodo porque iniciamos el review de este dispositivo la verdad que estoy muy emocionado por presentarles este review y la verdad que me ha dejado un buen sabor de boca también vamos a hablar acerca del legendario Poco X3 Pro porque lo pusimos a prueba de igual forma esto fue siempre, muchas gracias a los amigos de Font de Guatemala por enviarme los tres colores, así tú decides con anticipación cuál es tu favorito y a ti siempre por llegar en este canal no te despegues de un segundo porque iniciamos ya con el review ¿Qué te parece ahora si hablamos de su diseño? empezamos con el color amarillo, me gusta mucho sobre todo que en la parte trasera es totalmente de plástico en el contorno, o sea, el chasis también es de plástico la botonera del botón Power es de color amarillo ahí mismo está bajo la huella digital tiene una certificación IP53 para salpicaduras de agua y también el color azul es muy bonito y es como color tornasol así lo encuentro yo porque la verdad que cambia de color además de eso el color negro mate sí que es muy elegante al momento también de tenerlo ante la luz natural sí que luce bastante genial este diseño de lo cuadrado que ha sido ahora se parece un poquito al diseño del Poco X4 GT al momento de visualizar el color azul y sí que mantiene ese diseño de ese dispositivo pero la verdad que aquí no tengo quejas de nada como puedo decirlo que es muy pesado no, 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 la verdad que sí cabe bastante bien en mi mano no tengo quejas de igual forma entre las botoneras de subir, bajar volumen o el botón Power la verdad que este diseño sí que cumple bastante bien con mis expectativas además de eso que su ligero tamaño y sí que cabe muy bien en las manos y además trae un protector del dispositivo para así protegerlo ante cualquier situación de una inesperada caída para los amantes a la multimedia aquí contamos con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una taza de refresco de 120 Hz con soporte Dolby Vision HDR10 Plus con 500 nits llegando hasta 900 nits como máximo además de eso cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5 al momento de visualizar un video en YouTube nos ofrece como resolución máxima de hasta 4K llegando con soporte Dolby Vision HDR10 Plus los biseles sí que están bastante bien construidos además de eso que nos hace ese soporte del bot Dolby Vision en YouTube y sí que me gusta mucho al poder disfrutar en contenido multimedia o como por ejemplo ver una película o una serie favorita hablemos ahora de su software y como usuario que al momento de encenderlo por primera vez cuando hice el unboxing desde ese momento me di cuenta que no había bugs como por ejemplo los dispositivos anteriores aquí sí que me ha dado un buen resultado trae Android 12 a bordo MIUI 14.03 y nos ofrece de todo por ejemplo cuando estás moviendo alguna aplicación en segundo plano un multitasking no tengo quejas de nada porque mi versión es la de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno también capaz de aumentar la memoria RAM de 3 más es decir llega hasta 11 eso está bastante genial y es que tiene de todo muchachos menos radio FM control universal para cambiar la TV del vecino soporte para Smart TV así poder reflejar esta pantalla mediante la Smart TV que no está nada mal además de eso que sí no tiene radio FM pero para eso está TuneIn Radio y que reinicios y que si me va a calentar y que si a ver Efrazo tiene bugs no muchachos la verdad que me ha parecido un excelente software aquí sí ha pulido y ha aprendido Xiaomi o Poco como le quieran llamar de sus errores esto está bastante genial hablemos ahora de su rendimiento aquí contamos con un potente procesador Snapdragon 778 lo hemos puesto a prueba con los juegos bastante pesados incluyendo el Furna Call of Duty Genshin Impact y también con el Tower of Fantasy que vimos de manera natural como se ha comportado en los fotogramas por segundo además de eso hicimos un Versus contra el Poco X3 Pro quieres ver ese Versus y el testeo de rendimiento aquí te lo dejo en la zona de los comentarios para que vayas a ver tu parte favorita y tu juego favorito hablemos ahora de su batería aquí contamos con 5000 miliamperios con carga rápida de 67 watts carga reversible de 5 watts y cuánto me puede durar la verdad que esto va a depender en qué factor lo estés utilizando imagínate que lo estés utilizando en redes móviles de seguro te va a durar menos si lo estás utilizando en wifi si te va a dar un poquito más y además de eso puedes bajarle a la tasa de refresco para así poder economizar batería porque tiene 120 Hz entonces si podemos hacer eso y así podemos alargar la vida útil de nuestra batería el sonido de este dispositivo es bastante potente cuenta con doble altavoz soporte Dolby Atmos digital pero eso sí el altavoz de abajo suena un poco más que el de arriba qué te parece ahora si lo escuchas pero no es igual que lo escuches físicamente a continuación car number six we are moving four alpha repeat four alpha window seat its teams on all sides copy that hablemos ahora de la fotografía y video muchachos aquí si le metieron amor a este dispositivo dijeron los de poco metamole 108 megapíxeles una buena cámara selfie con un modo buque exquisito que fotones muchachos qué te parece ahora si vamos realmente al testeo de rendimiento en fotografía y video a continuación la cámara de 16 megapíxeles estos son los resultados qué fotones muchachos la verdad que ha hecho un buen trabajo hagámosle un pequeño zoom a esta foto miren el recorte en los dedos en la cabeza en la camisa muy bueno muchachos de igual forma lo pusimos a prueba aquí miren ahora vamos a hacer nuevo recorte sigue manteniendo ese fondo borroso luego nos pasamos ahora en condiciones de luz natural sigue manteniendo ese buen enfoque de igual forma en modo recorte en modo retrato muy bien muchachos ahora con el sol totalmente en el rostro de igual forma en fondo borroso sí que luce bastante genial le hacemos un pequeño pellizco un pequeño zoom y sí que lo hace bastante excelente de igual forma lo pusimos a prueba más que todo en condiciones de poca iluminación y sigue manteniendo ese efecto bastante bien ahora la cámara principal de 108 megapíxeles qué resultado muchachos miren eso el fondo borroso lo ha hecho bastante bien luego hacemos un pequeño pellizco un pequeño zoom sigue manteniendo ese recorte miren aquí estoy yo de igual forma vamos a hacerle un pequeño zoom más que toda la foto en modo retrato sí que luce bastante genial y sobre todo si tomas también fotos en algo un monumento como por ejemplo miren aquí luego modo recorte wow qué resultado aquí tenemos una foto luego en poca condición de luz y sí que el cielo lo hace de una manera excelente qué fotones muchachos ahora en modo nocturno miren aquí tenemos una foto normal luego en modo nocturno wow qué cambio el cambio lo ha hecho bastante notorio muchachos miren este monumento bastante genial cómo luce las plantas cómo luce esa interpretación de colores miren aquí el aeropuerto de igual forma bastante genial qué te parece ahora si vamos a una prueba de video a continuación esta es la prueba de video en el poco x5 pro estamos grabando con la resolución máxima de hasta 1080 pero a 60 frames por segundo no hay 2k ni 4k por el estilo pero el resultado lo ha estado haciendo bastante genial no tiene fondo borroso no hay modo buque no 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 pero la inteligencia artificial si actúa como tal un color bastante brillante incluso en condiciones de mucha luminosidad como por ejemplo ahorita esto lo sigue manteniendo bastante bien miren cómo hace el cambio está bastante genial de igual forma el mic graba los videos de una manera excelente bien con este resultado esta es la prueba de grabación en el poco x5 pro estamos grabando de hasta resolución máxima en 4k a 30 frames por segundo comprobaremos su enfoque muy bien rápido vamos nuevamente le haremos un zoom digital hasta el vamos a ver por acá nomás llega hasta 6 aumentos muchachos solo hasta 6 aumentos de manera digital digital se mantiene bastante bien comprobaremos ahora cómo hace su enfoque por acá si lo sigue manteniendo bastante bien si el fondo lo hace totalmente borroso aunque la planta si está un poco sequita o sea esta pero lo demás si está bastante conservado porque se murió no sé uy no sé no me pica esto pero si está bastante bien conserva el fondo borroso y esto como primer plano pues lo conserva de una manera excelente eso está bastante genial bien con ese resultado que se no me pica que se que se no me pica que se Bueno amigos yo espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle un poderoso like Y esto fue siempre, muchas gracias a los amigos de Fomos de Guatemala por enviarme los tres colores, así tú decides con anticipación cuál es tu favorito A ver muchachos, paremos un poco el carro porque aquí vamos a hablar de un dato muy importante y quiero que lo tomen en cuenta Este dispositivo es para aquellos que no se compraron el legendario Poco X3 Pro, si tienes el Poco X3 Pro, síguelo usando Es mi recomendación realmente, quieres cambiarte a una buena pantalla, AMOLED, quieres cambiarte a un procesador decente Quieres cambiarte a una buena batería, quieres cambiarte a una buena fotografía y video que ya lo vimos que fotones muchachos Este es para ti, la verdad que me ha encantado, cero bugs hasta el momento y yo espero que más adelante no suceda una muerte súbdita Como el legendario Poco X3 Pro, los que tengo a mi poder no han sufrido ese percance pero espero que más adelante no Porque yo quiero seguir haciendo comparaciones, le hicimos un versus entre este dispositivo y el legendario Poco X3 Pro Quieres verlo aquí en la zona de los comentarios, te lo dejo juntamente con el test de rendimiento de este dispositivo La verdad que para mi fue bastante bueno, no solo en el lado gamer, también en la fotografía, que fotones muchachos La verdad que ustedes se han dado cuenta, yo espero que les haya gustado este video Siempre fue muchas gracias a los amigos de FONS de Guatemala por enviármelo y si te lo quieres comprar aquí en Guatemala Por supuesto con los amigos de FONS, si eres de otro país puedes optar como por ejemplo Aliexpress, Ebay, Amazon o tu plataforma favorita Espero que te haya gustado este video, hasta la próxima, adiós Antes de finalizar con este video saludo calurosamente y envío un fuerte abrazo cibernético a Saludos, muchas gracias por pertenecer en este canal Saludos, muchas gracias por ver el video saludo Suscríbete al canal Saludos, muchas gracias a todos Hola, si eres de una grabación que nos rodea como si tienes ganas que le vide Journey a mis